Más allá de la sensación de la victoria, si perdí iba a decir lo mismo también. Junior es un equipo en construcción y lo dice su edad, y lo dice Don Juan cuando el otro día dio la entrevista. Y nosotros lo pensamos igual, eso no quiere decir que no podemos competir, que no podemos ganar, estamos jugando para eso y creciendo en el juego, pero cuando uno tiene un equipo joven, y cuando uno puede echar mano de la cantera y tener respuesta a ello, hoy de cuatro defensores, tres vienen de la cantera, que habían jugado ellos juntos, al lado de Vélez además, que está delante de ellos, 21 partidos juntos. Uno no tiene que tener temor de hacer ese tipo de cosas, porque la institución tiene su trabajo. Si yo no vengo a desconocer el pasado de Junior, todo lo contrario, me vengo a apoyar en él y a reforzar todo eso, y ayudarlo a que puedan seguir en un crecimiento. El equipo va dando demostraciones de juego, yo lo he manifestado en algún momento, en alguna derrota, que mencionaba que íbamos en una vía correcta, y hoy hemos enfrentado al equipo más en forma del campeonato, a un equipo que tuvo tres meses de pretemporada, a un equipo que tiene ya todo el semestre anterior juntos y se reforció bien, pero mantiene el 80%, o sea, tiene continuidad, tiene experiencia. Hoy cuando tú ves la nómina, dice, inicial, solamente Barrio estaba por debajo de los 30 años, todos los demás son jugadores maduros hechos, arriba de los 30 años. Y nosotros, en cierta forma, tenemos un sector del equipo que es Nobel, pero que está comprometido, que está trabajando. Cuando yo les dije aquí, que me decían algunas cosas, o sea, eso no es lo que he visto yo, yo veo aquí los jugadores brindándose todos los días, y cuando la gente me pregunta en la calle, le digo, quédense tranquilos, que están trabajando con todo, y lo demuestran día a día. La gente piensa que uno va con un látigo, y llegó, y les pegó, y no, no, todo lo contrario.